Mejor Millero La terna está compuesta por Azul Irideo Faurá Bueno, tres nombres Que fueron Variando a lo largo de la temporada Pero realmente han hecho méritos Más que suficientes para estar Dentro de esta lista Quiero saber quién es el ganador ¿Quién será el mejor Millero 2020? Lo escucho El ganador es Irideo Irideo es un macho saino nacido el 10 de septiembre De 2016 En el área Pozo de Luna Hijo de Isin Alon Y la recordada Infiltrada Conducido alternativamente por Francisco González y Rodrigo Blanco La prueba destacada El gran premio Joaquín Esedán Chorena Derrotando a los mejores exponentes De la categoría Como el consorte Pogulab Horing One Lucio los colores Del área Pozo de Luna Y fue entrenado por Nicolás Caetán Campeón Millero Temporada 2020 Irideo